Todas sus plumas cantaron el amor Miles de árboles dan luces por él Al que los pájaros vieron cantar Al que los ríos sintieron nacer Aquel que andaba entre los montes Caminando sin pararse Buscando un siglo de razón Aquella soledad que caminaba así Entre sus barbas, su cabeza y su fusil Aquella soledad que amaba sin cesar Cueva imponente del poeta terrenal Le dio las llaves de la vida De la muerte y de la historia Poeta y guerrillero Con veintiún años Nunca quiso reír de la muerte Porque la conoció muy bien No pidió nada de la vida Porque la conoció muy bien Sembró preguntas en la tierra Y respuestas en su piel Un día partió con gran hambre en su interior Hambre del hombre que soñaba descubrir Perú en las sierras, en un valle lo encontró Llevaba un río como lecho de morir Sobre sus sienes perforadas Salían colores de aurora boreal Poeta y guerrillero Con veintiún años Con veintiún años Con veintiún años Con veintiún años Con veintiún años